Bueno, este sábado, no sábado, este domingo. Este domingo, sí, sí. Esto es una trampa. Mira, mira, Alejo, para que veas. Está mía. Bueno, querido Alejo Vidal Cuargas, ¿ves? Hay un pillarejo. Hay pillarejos. Me ponen sábado para que la gente vaya mañana. Es el domingo la manifestación. El domingo, el domingo. El domingo. Es el domingo a las 12 en la Plaza Castilla. Donde la bofia de Marlaska montó el número, pues ahora de gente decente. Sí, bueno, de gente que ha hecho el diagnóstico correcto de lo que está pasando. Bueno, ¿cuál es, desde tu punto de vista, lo que ha pasado en los últimos años? Que cada día pasa una cosa que borra, no borra, porque se acumula sobre lo anterior. Pero, concretamente, en tu caso, ¿tú qué es lo que ves más, digamos, más grave o más difícilmente reversible de lo que está pasando con Sánchez? Bueno, yo creo que hay dos cosas que son particularmente dañinas para la nación y para la calidad de nuestro sistema democrático. La primera, sin duda, fue la amnistía. Eso es mortal, eso es letal, o sea, simplemente letal. De hecho, desmonta el sistema del 78, ¿no? Sí, señor. Y, prácticamente, pulveriza el legado de la transición. Y, después de eso, lo que me ha parecido terrible es poner en la calle a los asesinos de Fernando Mújica, de Gregorio Ordóñez y de Miguel Ángel Blanco. Esto es escupir en la cara de no solo las familias, las víctimas, sino de todos los españoles. Yo creo que el fenómeno este se estudiará en el futuro de un gobierno de la nación que es enemigo de la nación que gobierna. De los vivos y de los muertos. De los vivos y de los muertos. Sí, porque una nación, todos sabemos, que es también un legado, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso se estudiará. Es decir, un gobierno de la nación que gobierna aliado con aquellos cuyo objetivo político explícito es destruir esa nación. Eso es un fenómeno que yo, por lo menos, dentro de mis conocimientos de la historia política, es inédito. O sea, no se había dado nunca. Entonces, lo que es preocupante, triste, alarmante, es que el buen pueblo español, nuestros compatriotas, en una parte bastante amplia, no son conscientes de lo que está pasando porque las encuestas hoy le están dando a Sánchez pues más de 100 diputados en el Congreso. Entonces, la gente tendría que ir a la Bocloa y sacarlo de allí a gorrazos. Y, sin embargo, tiene todavía una intención de voto que le da esos 120, 125 diputados. Eso es una cosa muy extraña. Por eso, lo que tenemos que hacer los que todavía tenemos la cabeza en sus sitios, lo digo con cierta inmodestia, pero bueno, los que todavía tenemos la cabeza en nuestro sitio, tenemos que despertar a nuestros compatriotas, tenemos que hacerles ver lo que está pasando porque están anestesiados. Bueno, ahí fíjate ahora que van a hacer el public reportaje de Netflix que lo va a emitir prisa, que debe más dinero que el Barça. Tiene una deuda de mil millones. Ugurlian, el otro día broncaba a los medios diciendo que lo que publicamos cosas contra Sánchez es por intereses económicos. Él, que no paga impuestos ni como persona ni como sociedad y que tiene una empresa a la que han agraciado con una parte de Indra para compensar lo que pierde la radio. O sea, tiene una cara. Pero hay una cuestión que yo creo, Alejo, que esto tampoco es nuevo y que por desgracia el nacionalismo ha conseguido en las sociedades donde reina como dictadura de facto. Y es un cortafuegos en materia de opinión, en materia de información y de creación de opinión, que hace que no haya alternativa. La alternativa al poder, que es la izquierda o el nacionalismo, es ninguna. Es decir, no aceptan la democracia. Y en el fondo eso está en buena parte. Bueno, nunca lo han aceptado. También. O sea, en nuestra historia contemporánea del siglo XX, pues cuando pierden, montan un golpe. O sea, que ellos no contemplan la alternancia democrática. No forma parte de su pensamiento. O sea, cuando pierden, consideran que... A ver, como ellos tienen esa superioridad moral y la historia está de su parte, ¿no? Dicen. Dicen ellos, ¿no? Pues entonces, claro, cuando la derecha gana limpiamente y tal, bueno, en el año 33, ¿no?, del siglo XX. El 34 golpe de Estado. Hablo de Asturias. O sea, te montan el golpe. Y estos de ahora, pues tienen esa mentalidad, ¿no? Bueno, entonces, hay que decir que a veces la oposición, llamémosla liberal conservadora, les da ciertas facilidades, ¿no? Sí. Porque... Que resulta cómoda. Sí, porque... A ver, digamos que el coraje y la bravura no son sus características más destacadas. Tienen otras virtudes, sin duda. Pero esta, esta no. Entonces, ellos, pues claro, ¿qué hacen? Pues avasallan, ¿no? Avasallan. Entonces, tienen una técnica que tiene una doble vertiente, que es muy astuta, ¿no? Por un lado, fabrican un monstruo que no existe como enemigo. O sea, derecha, otra derecha. O sea, fabrican una imagen de la alternativa democrática que es totalmente inaceptable, demonizada. Es una especie de monstruo inexistente. Pero, como tienen una gran capacidad de crear opinión y muchísimos altavoces, y muchísimos creadores de opinión que comen del pesebre, pues esto les funciona bastante bien. Por ejemplo, el caso de Vox, ¿no? Bueno, perdona, que antes fue el de Ciudadanos, Rivera era el primo de Rivera, antes el de UPyD, y siempre el de los liberales del PP. Sí, claro. Esperanza Aguirre, ahora Ayuso. Eso es una tradición, pero les funciona porque en algún momento han visto que la derecha no se defiende bien. O no se defiende. No, porque siempre tiene ese complejo. Entonces, claro, a Vox, por ejemplo, a ver, ellos están gobernando con herederos del crimen organizado y con golpistas. Y remontos. Pero el que es inaceptable es Vox, que nunca da un golpe, que respeta la Constitución, que tal. Entonces, claro, eso es una contradicción, pero les funciona. O sea, es una cosa asombrosa, ¿no? Que funcionaba en el 36, media España le daba igual que mataran a la ordena media. Eso es así. Y era por ese discurso de odio que había calado. Bueno, porque es que ellos tienen otro método que es peligrosísimo. Eduardo, bienvenido, Eduardo. A Raúl está aquí haciendo, estaba esperando, porque no quería abusar. Está Eduardo ya. Con lo cual, esta mesa ya ha cogido una densidad. Tremendo, tremendo. La llegada de Eduardo. Bueno, pues ellos tienen este método, ¿no? Que, por desgracia, les funciona, ¿no? Entonces, claro, frente a eso, la oposición hoy, o sea, lo que está pasando va más allá de cualquier límite, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el principal partido de la oposición, el PP, tiene que ser la base de, bueno, de una alternativa, no de una alternancia, sino de una alternativa a esta pesadilla que tenemos en la Moncloa, pues, ¿qué le pasa? Que no se entera. O sea, ahora estamos con la agenda social. Hombre, sí, la agenda social está muy bien. Sí, para el Partido Socialista, para sumar. Para sumar más todavía. Vamos a conciliar la familia con... Oye, va, admirable, yo encantado de que la gente concilie, ¿no? Vamos a flexibilizar los horarios. Ah, muy bien. Tal, no sé qué. Pero es que la relación se descompone, tú. O sea, a ver. Entonces, ¿qué hacen? Esto que los sajones llaman business as usual, ¿no? O sea, todo... Va, vamos tirando. Entonces, yo lo que le he dicho a Feijóo, es que tú, a ver, tal como está el patio, tú tienes que tener un discurso que en su fondo, en su base conceptual, en su léxico, incluso tu lenguaje corporal, le dije, tiene que despertar al pueblo español, que está... Yo lo he comparado a Mowgli, cuando la serpiente K le mira, ¿no? Que en los dibujos animados se hacía así. Sí, sí, lo recordaba ayer porque... Bueno, ya sabéis que Ruyar Kipling ahora es un fascista. Sí. Es un fascista colonialista, racista... Imperialista, racista. Una de las figuras más destacadas de la literatura en inglés. O sea, es un fascista. Bueno, pues en esa escena del libro La Selva, el pobre Mowgli queda totalmente... sin voluntad, porque está fascinado por K, K con dos, K, A, A, K, la serpiente. Y le salva al oso. Claro. Le salva al oso. Que es menos sensible al dibujo de la serpiente. Le salva al oso. Entonces, ¿aquí quién es el oso? Pues todos hemos de ser el oso los que todavía... ¿Cuántos quieren las plataformas por la España Constitucional? ¿A cuántos osos reúne este domingo? Hombre, no lo sé. Ah, entidades casi 100. Casi 100. Sí, entidades de todo tipo, pequeñas, grandes, de todas partes de España, con propósitos muy diversos. Unas defienden derechos lingüísticos, otras defienden el sistema democrático, otras son de tipo cultural, histórico, por ejemplo, defienden la hispanidad como concepto. O sea, hay muchísimas entidades de muy... Pero todas coinciden con un propósito, que es que España vuelva a ser un país medio decente. Cosa que en manos de esta tropa, pues no lo es. Ahora hemos visto lo de García Ortiz. En ningún Estado miembro de la Unión este tipo, después de ser investigado o imputado, hubiera aguantado ni 24 horas. Es más, él lo hubiera dimitido. Sí, pero no lo han puesto para dimitir. Escucha, estando yo en el Parlamento Europeo, todavía había una vicepresidenta alemana del Parlamento, una señora brillante, preparadísima. Vamos, yo la trataba... Me daba muy buena impresión y tal. Del Partido Liberal, ¿no? Sí. Del Partido Liberal. Bueno, le descubrieron en su tesis doctoral tres párrafos, tres párrafos, que había funcionado. Sí. De un tratado de un autor así un poco escondido. Sí. Y un experto, bueno, se lo dijo a la prensa, tres párrafos. Porque claro, tú si en una tesis citas, porque como decía tal, pum, claro, pie de página. Pero si no citas... Entonces no pasa nada. O sea, yo mi tesis, pues, estaba llena de citas, debidamente referenciadas. Es más, forma parte del trabajo de tesis, ¿no? Sí. Amigo, pero no había hecho eso. Pero dimitió inmediatamente. Y aquí... ¿Tú te acuerdas que además...? Este está investigado. ¿Tú te acuerdas que...? Y dice que no se va, ¿no? Alejo, que es que en la moción de censura que encumbra Sánchez, mediante... Eso sí que era Lofer, la morcilla que metió de Prada... La prevaricación... La prevaricación... La prevaricación... Y luego la publicidad de la prevaricación que perpetra Baltasar Garzón en la sexta, al minuto de sacar la... Pues se ha preparado todo. Totalmente. Eso fue coordinado. Bueno, pero ahí hubo una colaboración de un juez, ¿eh? Sí, pero ahí hubo... Una colaboración clara de un juez. Y la pachorra... Y la pachorra del imputado, que era Mariano Rajoy, que se dejó atropellar. No tenía por qué haber ido a declarar siquiera. A ver, sí... Bueno, pero a lo que iba es que... Es que Sánchez, en esa moción de censura, pone como ejemplo a esa alemana. Y le descubren a él la tesis entera. Y le da exactamente lo mismo. No, no, pero es que él no hizo una tesis. No, no, él no hizo nada. O sea, a ver... Su suegro le dijo a Miguel Sebastián... ...informes ministeriales... Sí, señor. ...debidamente... Encuadernados. ...trasladados a su tesis... ...por el conocido método de corta y pega. Sí. Eso no es una tesis, Federico. No, pero además es que es verdad... Esto lo hace... Eso es un cuento chino. Sabiniano le dice a Miguel Sebastián... Oye, que es que, claro, mi hija con mil euros al mes... ...y este como no tiene doctorado y tal... ...no le pueden pagar más... ...con esto no, esto no puede ser. Y tú podías hacer algo. Sí, hombre, sí, le hacemos la tesis y tal. O caña. O caña, que cito en el Real Madrid ahora, ¿no? Una cosa más noble. Va y se lo hizo en 20 días. La base es un informe... ...y luego el corta y pega de la tontipedia. ¿Qué pasa? Que con esto del inglés... ...hay gente que ya no sabe francés... ...entonces pusieron como un autor de referencia... ...a Boir Christensen. Boir era Boag, o sea, ver a Christensen y tal. Entonces aparece entre los autores citados... ...como si fuera, no sé, un noruego... ...Boir Christensen. No, no, que es que es francés. Que es V, punto. Pusieron, no saben. Y estos eran los listos. Bueno, y el tribunal, perdona. Bueno, el tribunal no la leí yo. No, no, la composición del tribunal. Ah, bueno, todo, todo, todo. O sea, vamos a ver, yo cuando leí mi tesis en 1975, hace cuatro días, ¿no? Allí había cinco catedráticos de universidad, todos muy veteranos, ninguno de Barcelona, ninguno. Y además, dos de ellos, recuerdo, eran conocidos por su especial mala leche. Sí. O sea, eso es un tribunal. Sí, claro. ¿No? O sea, que tú expones, tal, y después te asetean con preguntas jodidas. Eso es un tribunal. Bueno, bueno, me fue muy bien, porque además tuve premio extraordinario. Pero, esto de, eran cinco mindunguis. Sí. Ninguno de ellos era numerario, o sea, tal. Nada. Incluso había uno que había leído su propia tesis hace dos años, o sea, era una cosa, por cierto, vulnerando las reglas de la composición de un tribunal de tesis. Bastante. Pero, por ejemplo, este tema, en su momento, pues causó escándalo y tal, hubo una intervención de Albert Rivera, en el Congreso, sobre eso, que estuvo muy bien, y ahí no ha pasado nada. Nada. O sea, no ha pasado nada. Entonces, ya te digo, España está desnortada, completamente, o por lo menos una parte, ¿no?, de España. Y lo que tenemos que hacer es eso, como el oso del libro de la selva, ¿no? Hemos de sacudir a Mowgli para que despierte, ¿no? Bueno, una última cuestión, y os cedo también la palabra y la pregunta. ¿Cómo está la investigación del atentado, del que saliste milagrosamente? Mira, a mí me vino bien ser más pequeño que el asesino, y a ti te vino bien ser más alto que el criminal. ¿Ves? ¿Ves? Al final Dios ayuda a los buenos, de vez en cuando. Bueno, pero sí, sí, pero tú estabas atado a un árbol. Sí, sí, pero como el tío era muy largo, el sujeto este despreciable, de arriba a abajo, me dio en la cabeza el fémur en lugar de la rodilla. Ya. Y eso, a la larga, y bueno, y que pasó la policía de milagro también. No, que la virgen del terminal dice, este no te lo llevas. No, en mi caso. Pero lo tuyo, te hubo un poquito enorme. No, en mi caso fue un milagro. Es curioso como a veces en la vida hay cosas que cambian una situación de forma drástica por un milagro, ¿no? O sea, el tipo, según me ha explicado después la policía, los sicarios profesionales tienen dos disparos mortales, al cuello y a la cabeza, ¿no? A la cabeza y al cuello porque tiene sangre. Entonces, este me iba a tirar al cuello. Y entonces cuando yo me di la vuelta, porque me habló para que yo me diera la vuelta para tirar a gusto, y entonces yo hice así, incliné la cabeza. O sea, esto es medio la mandíbula. Bueno, pues un milagro, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo está la investigación? Está bajo secreto sumario. Lo que sí es... Lo que apuntaste desde el principio es Irán, y al final se está confirmando. Sí, absolutamente. Bueno, a eso no hay ninguna duda. Vamos a ver, es verde y con asas. O sea, vamos a ver, hay un informe reciente del Washington Institute for Near East Policy, donde describe todas las acciones terroristas del régimen iraní desde que Khomeini tomó el poder hace ahora ya 45 años, ¿no? Bueno, ese informe es una cosa aterradora. O sea, han organizado centenares de atentados en cinco continentes, siempre contra disidentes iraníes, siempre, en el exilio. ¿Qué pasa? Que hace unos años, un salto cualitativo. Empezaron a intentar matar a figuras políticas de otros países. Por ejemplo, el FBI desarticuló un atentado, que estaba ya a punto, contra John Bolton, que fue consejero nacional de seguridad de Trump, y fue embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas, un diplomático muy senior, que se ha distinguido por su apoyo, como yo, a la resistencia iraní y tal. Después intentaron matar al embajador de Arabia Saudita en Naciones Unidas. El gran enemigo, el que explica lo de Jamás, que ayer, por cierto, se cargaron los israelíes, pero que es que son los chiítas contra los sunnitas, que es como los católicos con los protestantes, las odian más, los odian más, y se odian más entre sí. Toda la masacre es para evitar el acuerdo de Arabia Saudita, Egipto, Marruecos y tal, con Israel, que estaba hecho. Estaba hecho. No, no, es diabólico, vamos. Y entonces lo que te decía, entonces ellos en el pasado, cuando eliminaban a desidentes iraníes en exilio, la propia Guardia Revolucionaria o el Ministerio de Inteligencia iraní mandaba un comando, normalmente con pasaporte diplomático, lo mataban y el mismo día cogían el avión y volvían a Terán. ¿No? Bueno. Entonces, de repente, después de un atentado que cometieron en Berlín, que les creó muchos problemas internacionales y sanciones y tal, cambian de método y ahora se lo encargan a profesionales del crimen, ¿no? Se lo encargan. Externalizan el servicio. Sí. Entonces, bueno, pues, Abolton era una mafia latinoamericana. En mi caso, es la mochromafia que está en Holanda. Sí. Que son gente, muchos de origen marroquí, que, bueno, pues trabajan el negocio de la droga, del tráfico de personas, bueno, lo que trabajan esta gente, ¿no? Y hay una rama al negocio que es matar gente por un precio oro. Bien, a mí me dijeron, me acuerdo, en un programa de televisión que fui, uno de los que participaba, un periodista muy enterado, dice, sí, la cuota son unos 50.000 euros. Y yo me indigné, digo, si yo valgo mucho. Sí, claro. 50.000 euros, o sea, me sentí muy ofendido, Federico. Hombre, no, yo te entiendo, te entiendo. Pero sobre todo, pero eso vale más el milagro. O sea, arriba te tienen más consideración que abajo. Sí, yo empiezo a sospechar que la Providencia de vez en cuando piensa en mí. Sí, sí. Oye, una cosa, y han detenido ya ocho personas. Sí. En relación... Queda uno solo más, ¿no? Sí. Se cree. O sea, nueve personas en total relacionadas con tu atentado. Sí. Españoles, venezolanos, esto... Venezolanos. Sí, un venezolano, sí. Sí, porque Venezuela e Irán ya sabes que es. Bueno, es lo mismo. Forman parte del eje. El eje es Moscú, Pekín, Teherán y Caracas. Sí, Pekín disimulando, ¿eh? Sí, pero... Cuidado, el eje explícito es Caracas, Moscú, Teherán. Después está la China allí. Sí. Y después está el... Vamos, ese es perpetuo que es Corea del Norte, ¿no? Sí. Bueno, y después hay otros actores secundarios, Cuba, Nicaragua... España, la España de Sánchez. Bueno, la España de Sánchez colabora, digamos. Totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues está muy avanzada la investigación y se confirma, vamos, algo que no necesito que me lo confirmen, pero bueno, se confirma que hay un origen, ¿no? Que es Irán, ¿no? De hecho, en el octubre del 22, ellos sacaron los ayatolás, una lista de occidentales, sancionados por ellos, que era como decir, estos son mis enemigos, y avisarnos, y decir... Reforma. A ver lo que hacéis, ¿eh? Sí. Octubre del 22. En esa lista había individuos y entidades. De los individuos yo he estado el primero en la lista. Entonces... Sí. Estás el primero. Te meto la pinta. Sí, sí. Y después de las entidades, las dos primeras, una la presido, y la otra la presidí en su momento, y por tanto... Pleno al 15. Sí, pero ¿sabes qué pasa? No sé, quizá fui optimista, o no sé, o naif. Yo pensé, no se atreverán, o sea, un ex vicepresidente del Parlamento Europeo, que lo fui 15 años. Y en Madrid, o sea, me equivoqué. Bueno, ellos también, en parte se equivocaron. Ahora están en la cárcel, pero que mucho tiempo. Sí. Bueno, viéndote bien, tú estás bien de ánimo. Sí, sí, estoy bien. Y además, una vez que has sido salvado, pues es mejor, ¿no? Pero ya tienes como la coraza de su fin. Hombre, estoy un poco triste porque vengo un poco a este programa. Pues oye, lo hacemos fijo. Entonces yo creo, Rosana, yo creo que si yo viniera de vez en cuando, mi recuperación se aceleraría. A ver, ¿cuántos días quieres venir al mes? O sea, ya hablaré con Rosana. Ah, vale. Con la doctora Rosana. Con la doctora, no, con mi ascendista. Yo lo hablaré con la terapeuta. Eso es. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Oye, tengo que irme, ¿eh? Porque a las 10 cojo una vez que me voy a Murcia porque se murió un gran amigo mío, que uno de los mejores poetas españoles, que es José María Álvarez. Señor, yo lo conocí con Rebel, de Murcia. Sí, entonces él era así. Entonces se murió hace poco. Y entonces han montado un homenaje al ayuntamiento de Cartagena. Y tengo que hablar allí de José María y tal. Y a las 10 cojo el ave para Murcia. Pues, como diría un clásico. Entonces, si tenéis una pregunta breve, yo he captado, pero tengo este problema. Sí, muy rápido. Entre la gente decente o sensata de la que hablábamos, hay cansancio, hay hartazgo, hay agotamiento. Y también hay una gente, mucha gente que dice que esto de las manifestaciones es que no sirve para nada. Entonces, ¿cómo se rebate esto? Bueno, verás, lo que no sirve para nada es no hacer nada, ¿no? Eso seguro que no sirve para nada. Que es lo que nos demostró un personaje entre 2011 y 2015, ¿no? Sí. Nos demostró que el no hacer nada no conduce a ninguna parte. Es más, sí. El no hacer nada es que después llega Sánchez. Eso es lo que conduce a no hacer nada. Pero bueno, ya os decía antes que lo que hemos de hacer es movilizar a la sociedad, despertarla, alertarla, activarla, porque está anestesiada, engañada. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues mira, en este programa lo hacéis todos los días, ¿no? Pero de vez en cuando hay que la calle, la gente por la tele que vea a 100.000 o 50.000 personas y escuche unos discursos, que allí hablaremos unos cuantos, que, bueno, pues contribuyan a despertar esa conciencia. No, y a dar una conciencia de fuerza y legitimidad. Claro, o sea, ese es el objetivo. O sea, ya te digo, tendrá un efecto mayor, menor, pero algo hará, ¿no? Eso es seguro. No, yo al hilo de lo que preguntaba Raúl, yo lo que creo es que en lo que hay diario estamos apoyando la convocatoria, como no puede ser de otra manera. Hace poco me habéis hecho una entrevista muy buena. Sí. Pero en cualquier caso, yo creo que toda la derecha constitucional, toda la izquierda constitucional, se tenía que poner de acuerdo, meter al PP, meter a Vox, meter a los disidentes del Partido Socialista, que son más de los que pensamos, y yo creo que habría que hacer en algún momento, no tan pocas manifestaciones, sino una grandísima manifestación sobre Madrid, una marcha sobre Madrid, que metamos un millón y medio de tíos y que la hagamos al lado de Moncloa. Es decir, que sea en la carretera de la Coruña, que se corte la carretera de la Coruña y que los helicópteros y los drones vean la gran mancha de gente protestando frente al sátrapa en su guarida. O sea, te doy toda la razón y es más, me has dado una idea. Es decir, creo que tienes razón. Es decir, lo que hay que hacer es algo que realmente sea determinante, que sea el desencadenante de... Es que este individuo que nos gobierna, o sea, no se va a ir, digamos, por la vía normal. Hay que montar algo que sea realmente potente, ¿no? Y esto que dices tú, sin duda, podría ser una acción determinante. Ahí tenemos que aparcar toda nuestra ideología, nuestros partidos, nuestros periódicos. Alejo de Europa, tú que has estado tanto tiempo en Europa, ¿y Europa? ¿Se puede esperar algo? Bueno, a ver, Europa es una cierta protección, pero tampoco definitiva. Ahora, eso sí, mira, por ejemplo, cuando se les ocurrió que para solventar el problema del Consejo General del Poder Judicial iban a cambiar la forma de elección y pasar de los tres quintos una mayoría simple... Como en Venezuela, sí. Sí. Hubo una llamada en Bruselas que fue... Determinante. ...muy enérgica. Si hacéis esto, os abrimos un expediente y tal. Entonces ya se cortó. O sea, ve, sí que hay una cierta... O sea, si no estuviéramos en la Unión Europea sería mucho peor. Ahora, si tú me dices, Europa nos salvará, no. Nos hemos de salvar nosotros. Estaba pensando en mascarillas, fondos europeos. Estaba pensando en vengoña, mascarillas, fondos europeos. Caso Coldo. Estaba pensando en eso. Sí, bueno, me pasa que en Bruselas tampoco... El enfermo tiene que ir a Murcia. Sí, me tengo que... No puede faltar a Murcia. O sea... Le llamará la doctora... Sí, no, la tengo que hablar con la doctora Rosario. La doctora Laviada. La doctora Laviada, que además es especialista en curaciones rápidas. Sí, sí. Sí, o sea, recetas... Yo estoy bastante recuperado, pero me hace falta un... Ya, digamos, el último pujón. He captado la indireta. Entonces la doctora yo creo que me puede ayudar. Sin la menor duda. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchos recuerdos además a los liberales de Murcia, ¿eh? Ah, sí, que hay unos cuantos. Unos cuantos y además muy leídos, sí, señor. Bueno, adiós. Adiós. Bueno, venga. Hasta pronto. Una pausita. ¿O no? Sí, sí. ¿O no? ¿Qué hacemos? Sí, el Colacel, el Colacel. Hombre, el Colacel. Pues para Alejo y para los liberales de Murcia. Receptamos el Colacel para Alejo. En memoria además de José María Álvarez, era un tipo, un gran liberal y un tipo extraordinario, pero extraordinario de trato y de todo. Se murió en París porque dice que estaba harto de España, que no soportaba a este despreciable sujeto por Sánchez. Y se murió allí. Bueno, Colacel pues para Murcia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos tenemos que acostumbrar a relacionar prevención con salud. Lo decimos muchas veces, no hay que esperar a que aparezcan las arrugas, a que los tejidos se descuelguen. Debemos actuar antes, activar la producción de colágeno y ganar la carrera a los radicales libres. Un proceso que se acelera a partir de los 30. Así que lo más inteligente es adelantarnos y nutrir a nuestro organismo con los mejores suplementos, los de mundo natural. El mejor ejemplo y la mejor recomendación que podemos hacer es Colacel Antiox, que combate el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antiox, el colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a tres envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista y llamen a 914460000 en la parafarmacia, en la web www.parafarmaciamundonatural.es o si lo prefieren también a través de la aplicación móvil. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!